El Miss Ormeño Vamos Pranesis Y ahora si para todo el Perú Tenga ya con sentimiento Con el verdadero amor Pranesis Que nunca era su mamá Y no le encuentra Y ahora el chimpote Marritos Tapio Oriol Era una noche fría Cuando él se fue Suelta por una estrella Descrito con un dolor Todo está pelado Igual que mi corazón Era de madrugada Y yo no puse a llorar Me marchaste Me dejaste No te importo Pero me hiciste Me marchaste Me dejaste No te importo Pero me hiciste No te importo Pero me lloras Escucha, Julia Ya fuiste Y nunca serás Vive tu vida fracasada Oferia Desesperando Te amo lo sano La parte del medio La parte del medio Y donde están los hombres Las mujeres con las manos arriba Las mujeres con las manos arriba Las mujeres con las manos arriba A las mujeres con las manos arriba Las cocheras con las manos arriba Y aquí está El sentimiento Al maestro Vidal Por la parte del medio Por la parte del medio Por la parte del medio La vieja viejita La viejita viejita La tiene el señor La viejita viejita La tiene el señor Y acompáñame La viejita viejita La viejita viejita Y donde vaya Y donde vaya Donde la encuentre Acompáñame Y donde vaya Donde la encuentre Acompáñame Y otra vez Con las manos arriba Acompáñame ¿Donde serán? Somos estrella ¡Santi corazón! Señor juez Y los maté Y a tu ser No pido perdón Solo Dios Comprenderá El hombre Que amaba Me caldó No puedo creerlo No puedo creerlo En mi cama Sorte Y al otro Y yo los maté No me arrepiento Y pido perdón Si no puedo beber Si los maté Es que eres Conmigo perdón No me arrepiento No me arrepiento Mi pido perdón ¡Di que sí, por favor! ¡Dilo, dilo, dilo, dilo! ¡Dilo, dilo! ¡Dilo, dilo! ¡Vete, burini! ¡Dilo, dilo!